Wall Spreads patrocina este espacio lo fácil que es invertir en el mercado de todo el mundo ya sea materias primas, renta fija, renta variable materias primas, oro, divisas todo lo que ustedes se puedan imaginar porque es muy fácil con esta plataforma y sobre todo es muy cómodo y sencillo ganar dinero y para poner las cosas más fáciles también les ofrecemos seminarios, tutorías, conferencia todo para resolver cualquier duda que a ustedes les puedan surgir y precisamente hoy estamos con Gabriel López de Wall Spreads para que hoy nos cuente todas las dudas que a nuestros clientes les va surgiendo Don Gabriel, muy buenas noches Buenas noches Empezamos, si te parece ¿Cómo se puede beneficiar a alguien que nunca opera en los mercados con este producto? Bueno, yo creo que la mayor ventaja de descubrir lo que son los mercados financieros de tratar de operar de tratar de sentir que estás comprando algo y vendiendo algo es con este tipo de productos No, esto no es como ir al mercado y comprar unas frutas o tampoco así como a corte inglés y comprar unas camisas que todos sabemos comprar y todos sabemos comprar barato hasta comprar barato una casa pero no hay nada mejor que los mercados financieros para hacer una inversión rápida para comprar y vender rápidamente cuando sabes que lo que estás comprando es barato y que tarde o temprano habrá valor en esa compra y que se va a revalorizar y que después puedes venderlo lo puedes vender inmediatamente y sacar un buen rendimiento Entonces, para lo que son inversiones y saber exactamente el valor de las cosas el valor del oro, el valor de Telefónica el valor del IBEX, el valor de las divisas y estar seguro de que estás comprando barato y que tarde o temprano eso va a subir yo creo que no hay mejor instrumento que el nuestro para hacerlo Y antes de meternos en harina ¿Qué herramientas ofrece esta plataforma? Bueno, yo creo que la mejor herramienta es la facilidad que tienes para comprar y para vender parece fácil lo que estoy diciendo pero antiguamente era muy complicado comprar venir aquí a la bolsa era complicado solo para comprar acciones imagínate lo que era comprar fuera de España comprar acciones en Estados Unidos comprar acciones en Inglaterra o si de repente te animabas a comprar el petróleo te animabas a comprar el oro era complicadísimo hoy en día, gracias a estas herramientas tienes todos estos mercados al alcance de tu mano y es muy fácil operar en ellos también tienes herramientas que antiguamente también no existían como el análisis técnico aquí en la bolsa cuando no habían ordenadores pues hacías los gráficos o hacías los gráficos a mano y tomabas decisiones un poquito con herramientas muy rudimentarias hoy en día tienes el análisis técnico que son indicadores estadísticos que te dan un buen reflejo de la situación del mercado y una buena visión a donde se puede ir si el IBEX está a 7.900 que se va a 9.000 que se da la vuelta que hay una corrección que hay un soporte que hay una resistencia todos estos indicadores antiguamente eran muy complicados y gracias a estas herramientas como la nuestra te dicen hasta donde está la resistencia donde está el soporte y hasta donde se podría ir Sí, pero con la volatilidad de los mercados la situación de las bolsas que hemos visto en estos últimos días el inversor siempre se pregunta ¿qué riesgos puedo encontrarme? Evidentemente el riesgo es altísimo el menor riesgo que puedes tener hoy en día es tener tu dinero en casa aun teniendo tu dinero en casa pierde valor porque tienes la inflación y con la inflación pierdes ese valor a cabo de un año siempre hay riesgo en las inversiones con menor riesgo que puede ser en los bonos también existe un riesgo por default porque puede quebrar el dueño de esa emisión y entonces evidentemente tienes que ser consciente de que hay un riesgo y por eso tienes que limitar ese riesgo nuestra plataforma te ofrece la posibilidad de introducir stops y límites mejor dicho que si baja de cierto precio tu inversión mejor dicho que va en tu contra y tú estás perdiendo dinero tú puedes limitar esa pérdida a un cierto precio y esto es una gran ventaja porque tu objetivo es siempre ganar y cuando evidentemente tu inversión te sale mal porque ya estadísticamente está demostrado que por lo menos un tercio de todas las decisiones que tomas y de todas tus inversiones te van a salir mal pues entonces ya estás un poquito cubierto ¿y es difícil operar? ¿es complicado hacer el uso de esta plataforma? francamente no lo es tenemos usuarios que no tienen ninguna formación que saben comprar que les gusta operar pero todavía no tienen la facilidad de operar con ordenadores y la verdad es que comparado nuestra plataforma con otras plataformas lo cierto es que nos hemos concentrado en hacerla muy simple podría ser muy muy complicada y muy sofisticada pero es todo lo contrario la hemos tratado de hacer muy muy simple para que cualquier persona que no tenga los estudios de informática o no tenga los estudios universitarios pero que le guste comprar una empresa porque esa empresa está bien gestionada porque genera buenos beneficios y porque piensa que puede comprarla porque al final le va a dar buenos rendimientos pues con nuestra plataforma lo puede hacer de una forma sencilla porque ¿qué perfil de cliente acude a vosotros? ¿hay que tener unos estudios muy técnicos en este ámbito? Yo creo que no tenemos muchos clientes que no tienen formación universitaria y que saben cuando algo es barato cuando algo merece la pena comprarlo cuando algo está bien gestionado la calidad siempre se ve da igual que tengas estudios de doctorado o no y lo que sí está demostrado es que hay hasta premios nobeles que han tenido han gestionado fondos y que lo han hecho fatal grandes cerebros que han llevado casi a los todos los sistemas financieros casi a la quiebra entonces no necesariamente tienes que ser un lumbreras para hacerlo bien ¿y es apto para cualquier edad? para cualquier edad sí tenemos gente menor de edad que quiere operar y que no les podemos dejar operar pues porque todavía no son mayores de edad y también tenemos gente que está retirada y que quiere sacarle un cierto rendimiento a su dinero o ahora mismo están muy preocupados ¿no? porque bajan las pensiones porque baja el valor del dinero y quieren sacarle un cierto rendimiento y se están metiendo a nuestra plataforma y están descubriendo que no es tan complicada es cierto que hay que medir mucho lo que haces y tener bastante claro porque aquí la cuestión no es perder dinero porque lo puedes perder sino sobre todo ganar ¿y cómo ayudáis a ese objetivo? ¿cómo hay planes de formación? bueno pues ese es nuestro gran secreto nos encanta nos encanta formar nos encanta enseñar sobre todo llevamos muchos años en este negocio es un negocio apasionante es un negocio muy divertido es un negocio que refleja exactamente lo que es la economía real es un negocio que es un barómetro de lo que está pasando que pone a todo el mundo en su sitio que pone a los gobiernos en su sitio que pone al banco central en su sitio es un negocio que de verdad están los ahorros de la mayoría de los fondos están con los ahorros de los ahorradores y la verdad es que yo creo que es una gran herramienta para sentir el mercado para descubrirlo y nosotros lo que queremos es que la gente de la calle que pueda tener un poco de miedo en este producto y en lo que son los mercados que vean que no es tan difícil que hay mucha gente que dice voy a aprender inglés porque es importante pues por qué no aprender a cómo operar que yo creo que es igual importante o más porque al final después de este aprendizaje ¿cuál es el rendimiento? el rendimiento bueno el rendimiento pues ahora mismo los mercados están negativos han perdido de media por ejemplo las bolsas han perdido más de un 15% entonces ahora mismo tu objetivo es hacerlo mejor que la media ahora mismo si tú has tenido un rendimiento positivo aunque solo sea muy pequeño ya es una gran hazaña entonces aquí nuestro objetivo es que la gente de las 10 operaciones que haga como máximo 3 le salgan mal y 7 le salgan bien y con esas 7 pues que sean positivas y que haya ganado dinero pues don Gabriel López muchísimas gracias por atendernos y ustedes recuerden que las páginas de Facebook y Twitter siguen abiertas para ampliar esta comunidad de clientes y recuerden que lo importante con esta plataforma es ganar dinero y no perderlo nosotros nos vemos otra vez el próximo miércoles hasta entonces un saludo Wallspreads ha patrocinado este espacio Wallspreads te da la bienvenida a las inversiones por diferencias el nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador operaciones desde un euro por punto de movimiento opera en acciones españolas en largo y en corto con horquillas del 0,2% seminarios gratuitos autorizada por la CNMV solicita una cuenta demo wallspreads.es 91253625 9125 9125 9125